¡Ahí estamos, man! ¡Qué tranza! Perdón. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Bien, salí a dar la vuelta. Ya era necesario mover las piernas. Sí, pues sí, güey. Ya contigo ya es en el encierro, amigo. Es que aparte tú fuiste los que hice guardo religiosamente, ¿verdad? Al principio hice muy buena cuarentena. Ya luego, por ciertos motivos de trabajo, he salido lo necesario, pero muy lo necesario. Ahorita, la verdad, salía... Salía a caminar porque hoy retomé el ejercicio y las piernas volvieron muy... Bueno, retomé ayer, pero hoy fue como el... El primer día no cuenta. Todo el mundo sabe que el primer día no cuenta. Ajá. Entonces, este... Me lo aventé hoy y... Hoy sí pesó más el dolor de piernas. Entonces dije, tengo que activarlas. Entonces ya me prometí salir a caminar una hora. Bien tapadito. ¿Sabes qué funciona, güey? Después de que hagas ejercicio, cómete un cereal. Un cereal del que quieras, cereal con leche. Y eso te ayuda a que al otro día no te duela tanto las piernas, por ejemplo. Es que... Eso es un paro. No, me tomo mi... No, ¿sabes qué no ayuda? Que siga haciendo ejercicio. Eso ayuda. Entonces... Ah, claro. Es bueno que duela. Son las piernas diciendo... Dale, chíngale. Entonces... De hecho, si empezaste ayer, mañana es el día culero, ¿no? No, en realidad. Me gusta vivirla y mantenerme en esta tierra. Entonces, si eso requiere que una hora de mi día... Me force la máquina, estoy dispuesto a hacerlo. Pero no te creas, lo boté como un mes esta cuarentena. Me dio el bajón y dije... Se siente muy rápido. A mí la verdad es que estar encerrado no me inspira. ¿Ya le avisaste a qué? No, a nadie. Bueno, a algunos sí, ¿no? Pero estando como y no inspira porque es parte de la energía de una habitación. O sea, yo he escrito un par de beats, pero nada... Como decirte, no, nada... Como, oh, listo, esto ya es sólido. Esto va para el show. Oye, sí, que de hecho, cuando ya regresemos, los open mics van a estar, pero atascados, ¿no? Quiero pensar, digo. Sí, quiero pensar que no van a estar todos... ¡Ay, el COVID! Durante la cuarentena. Claro. Yo he tratado de escribir lo menos posible del COVID. Vamos a ver qué sucede. Pero bueno, amigo, ¿estás listo para las preguntas? Creo que sí. La gente luego es bien culera, pero venga. Mira, debo decirte que oficialmente eres el más preguntado. Traté de filtrar ahí algunas. Hubo un par de preguntas que... ¡Guau! La cantidad de gente que lo preguntó. No es siquiera que te mande todas las variaciones de la misma pregunta. Tú ven asechando. Tú ven asechando. Que yo supongo que ya te la hueles. Pero bueno. Antes de empezar, amigo, te voy a decir las reglas que tiene este juego. Eh... ¿Sabes qué me di cuenta en mi caminata antes de que llegaran las reglas? Me di cuenta algo bien, cabrón, Alex. Que... Chécate, esto está bien en este teoría de conspiración, ¿eh? Las pinches cerveceras están regresando con la lata grande para forzarnos a comprar la lata grande. Muy pocas cerveceras traen la lata chica. Están mostrándote la lata grande, haciéndote comprar la lata grande. Como parte de un proceso para hacernos gastar más dinero en latas grandes. Porque no hay latas chicas disponibles. Eso es cierto. Yo tampoco he visto chicas. En mi salida a caminar. Que por cierto, caíste por completo, ¿no? Porque compraste latas grandes. Pues es que no hay otras, carnal. O sea, nos dañan como mexicanos consumidores de cerveza. Saben que nos encanta, viejo. Pero bueno, ahí te va. Está muy sencillo. La primera y la más importante. Quiero que sepas que cualquier pregunta que no quieras contestar, puedes no contestarla. Es completamente libre de no contestar. Nada más que te va a tocar beber, ¿no? Ok. Tú me regañaste por no beber mezcal porque no me va a pegar y no sé qué. Tú no sabes cómo... Me sorprende que lo digas, Kio. Si te has ido a fechas conmigo, tú sabes que me puedo tomar una cerveza así. ¿Dónde están los demás? O sea, pero entonces, ¿tu idea del shot es la chela completa? No. No, espérate. O sea, vamos a estar ahí. Un trago de caballeros. Fuerte, ok. Ok, yo te voy a acompañar con el shot del mezcalito y tú te echas tu trago de fuerte. ¿Estamos? Estamos. Salud. Salud. Salud virtual. Salud, amigo. Y a mí sin mune a esta cosa, te lo juro. Ya, este es el octavo episodio, si no me equivoco, el séptimo episodio. Así que ya, yo ya estoy curado de espanto, amigo. Y volviéndote alcohólico. Un poquito puede ser, un poquito puede ser. El problema es que este mezcal no da tanta cruda, entonces, de hecho no da cruda, entonces eso me pone de buenas. La segunda regla, amigo, es que... ¿Tres preguntas? ¿Mane? Nada, te iba a molestar sobre que ningún mezcal no da cruda, pero no es cierto, no es cierto. Seguramente algunos no dan cruda como el que patrocine este episodio. Vamos con la que sigue. Tres preguntas, me las puedes regresar. Tres preguntas que tú digas. Esta tal vez lo puede incomodar a este güey también, me la puedes regresar. ¿Ok? Ok. O sea, la contestas o te echas tu shot y me la regresas. ¿Va? Ok. Otras tres, o que diga, otra regla es que me puedes... Todos los tragos que tú quieras que decirme este, ¿te lo echas conmigo o me lo echo yo contigo? Normalmente eran tres y luego fueron cinco, pero todos los comediantes les ha valido verga y todos me los tomo yo con ellos. Así que ya, esa es la otra. Bien, pues sí, es para que torrear. Deja ilumino más aquí, se ve muy... Si de por sí soy una persona ojerosa. Ay, cabrón. Ay, qué horror. Cambió, no cambió un carato, pero bueno. Ahí está. Pues ahorita que te... Sí, sí cambió, güey. Échale. Están igualitos de feos. Por eso somos comediantes, mira. No, y la reacción está mala, además. Están igual de feos, pero está bien. La última, amigo, es que cada cinco preguntas vamos a girar esta ruleta de aquí. Oh, my God. Pensé que era un adorno en tu casa, güey. No, no, no. Es una ruleta que tenemos aquí. Mira. Cada cinco preguntas voy a girar esto y el gallo nos va a decir cuál es el castigo que aplica para los dos. Que puede ser un shot, que es el azul, doble shot es el rosa. Y el amarillo es una confesión random que tú le quieras a la gente de ti, que no cualquiera sepa. ¿Por qué parece que es un güey agachándose a jalárselo a alguien en la confesión? Porque dice, mira, dice hora de confesión. Hora de confesión. Por eso es... ¿Estamos? Ya, ya, ya. Como de confesarse en la iglesia. Exacto, sí, claro. Aquí la diseñadora, que por cierto también diseñó este logo, dijo esto es lo que nos va a quedar ahí. Me parece, me parece. No lo voy a dejar mejor yo, la verdad. Pero vámonos con la primera pregunta, vamos a ver. Aquí todos van a ser al azar, ¿eh? Por cierto, no voy a saber cuáles son. ¿Cuántos te mandaron aproximadamente? Híjole, no, aproximadamente como unos 300. Pero una misma pregunta se repetía aproximadamente unas 100 veces. Entonces, de ahí ya filtré, amigo, y te quedaron como 25 o 30. Venga, arráncate. Para que tampoco sea esto el especial de cuatro horas de preguntas. Fíjate, 300 preguntas. Fuera ráfaga y estuviera viviendo y respondiendo. ¡Fue una época difícil! ¡Siguiente pregunta! Podemos, ¿eh? Si quieres podemos. Aquí tengo el screenshot de las 300. Ah, carajo. Mira, empezamos con las... A ver si no me apabullan las 30 actives ahí. Vamos a ver. Uy, mira, la primera que salió te va a gustar. Dice... ¿Qué prefieres, comer con Action Bronson o escuchar misa de Kanye West en primera fila? Comer con Action Bronson. ¿Sí? Sí, comer con Action Bronson. Es que el concierto de coro de Kanye West es algo muy bonito, pero he visto mejores Kanye y comer con Action Bronson no solo debe ser una delicia, también debe ser muy divertido. Sí, seguro. Entonces, me quedo con comer con Action Bronson, que es un rapero que tiene grandes historias. Gordito, que ahora en la cuarentena se puso ejercicio. Me puse muy contento de verlo. Me estaba preocupado su salud porque, como decirlo, estaba demasiado obeso ya. O sea, ya preocupaba verlo. Yo decía como, güey, no nos va a dolar mucho tiempo en esta tierra. Y ya, ya empezó a bajar de peso. Eso es bueno, güey. Porque si no, estaría muy cagado, güey, que un rapero no muera de algo así bien recio, ¿no? Como sobredosis o asesinato. Así que, ¿qué le pasó? No, es que tenía pie diabético. Sí, sí, se murió por gordo. Saludos a Jonathan, wherever tu morro. Empezó hiperventilar. Vamos a ver, el que sigue. Empezamos tranqui, ¿no? Empezamos tranqui. Buena onda, Sport. ¿Cuál es el ñam ñam que les ha salido más caro? Para decirte luego, ha habido unos bastante caros que no parecían que fueran caros. Por ejemplo, en el que comimos bichos, salió muy caro. ¿Sabes cuál fue muy caro? El de Juanes, porque metí una batucada. Y la batucada sale al final y no hizo tanto sentido. Pero costó, o sea, todo el episodio de Juanes costó como 12 mil pesos, más o menos. A la verga, o sea, tienes como un promedio de cuánto se gastan por episodio. El de Alemán fue muy caro porque compramos cosas muy caras, compramos cereales, botellas, compramos como tres botellas de chupe. Que el alemán es bastante sencillo, no toma caro, pero salió caro la experiencia. ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? Que apenas que salieron los de ñam ñam con escenas inéditas salieron justamente del alemán, ¿no? Si no me equivoco. Es que el video estuvo muy chido. Fue muy difícil editar, como quitarle cosas. Porque se aventó una charla muy chida. O sea, además sabemos que es muy querido por la gente. Estoy intentando recordar cuál. Bueno, esos son los que me ocurren así de... Me boté pronto. Ajá. O había unos que, pues, mucho sacrificio. O sea, como pagar tres vuelos y la chingada para lograr la entrevista de una hora. Y a veces el manager ni sabe. O sea, y no le vas a llegar a decir, quiero que sepa que vengo desde el DF y que le pagué el vuelo a estas tres personas solo para grabar a su tecladista una hora. Entonces, cuando te están mentando la madre, te dicen, ya te gastaste más de una hora, nomás estás bien pendejo. Y dices, este güey de todos modos no lo voy a volver a entrevistar porque ya tengo la entrevista con él. Entonces se lo voy a entregar tarde. Y me vale madres. Vengo desde México a entrevistarlo. Eso fue en Guadalajara. Ya estoy aquí, me vale verga. Sí, sí, sí. Ese lo recuerdo pesado y sí un tanto caro por las habitaciones, por los vuelos. Etcétera. Aquí te dicen que el de Luisito, que fue un Dinner in the Sky, si no me equivoco, ¿no? Afortunadamente hay unos que se hace un dicho. Ajá. Entonces ahí el trato nada más fue como... Vieron el programa, me buscaron para grabar y dije, ¿a quién le gustaría esto? Se lo propuse primero a Pepe Problemas. Y Pepe me dijo que prefería hacer tacos de canasta. Ok. Y yo pensé que Luisito, ya lo he dicho varias veces, pero pensé que Luisito era como muy intrépido. Y no, solo es aventurero, no es intrépido. Entonces no le estaba pasando tan... Sí, lo vi, sí lo vi. Estaba como aferrado a la mesa, ¿no? Ajá, ajá. Y yo acá dije, ¿qué te lo siento para atrás Luis? Y el güey así fue el episodio agarrándose. Sí, creo que sí. Ese sí lo vi, ese sí lo vi. Pero bueno, vámonos con la que sigue. Venga. Mira, ya se pusieron picocitos. Están doperos mexicanos que menos te guste. Obviamente que sea... Obviamente que sea alguien que conozcamos. No, prefiero tomar, porque jamás le... Jamás le dispararía a alguien de mi propia comunidad. Y si le dispararía a alguien que sé que es muy chaf en stand-up comedy. Y si es chaf en stand-up comedy, es este comentario nomás. Sería como, ¡Ah, qué culo, güey! Entonces, mira, sé que hay muchos comediantes que son fantásticas personas. Y voy a tomar, porque estoy evadiendo la pregunta. Dale, Marito. Hay comediantes que son fantásticas personas, pero son fatales en el escenario. Hay comediantes que dices, ¿Por qué no te han dado un especial? Si eres chistosísimo. Mira, aquí ya te pusieron Alex Quiroz. ¡Qué poca madre! Este... No, no. Tengo uno en mente, pero mira. Prefiero, mira. Ya empezamos, mira. Ya lo tengo aquí. ¿Ya lo tienes ahí? Te vas a dar una pista. O sea, charoleó mucho algo y luego se terminó quedando con la boca callada por andar de farol. Es lo único que voy a decir. No vamos a decir nombres de tu libro. Probablemente ya sepas quién es. Si los leemos en los comments, nos vamos a hacer pendejos. Pero es alguien que... Primero andó muy farolito. Y de un día para otro se le quitó el farol. A ver, nada más. Digo, no voy a decir tan buenos nombres, pero para saber. ¿Sucedió no aquí en la Ciudad de México el evento? Ya no voy a decir nada más. Ya entendiste de quién estoy hablando. ¿Sí? Ok, ok, ok. Es que ha tenido varias... Ya, ya. Esto ya se va a filtrar. Tú lo sabes. Se ha filtrado varias veces que se han chingado beats, además. Y no me parece... Ya, ya. Listo. Siguiente tema. Mira, de hecho, se le va a dar un este a la gente para que más o menos tenga una idea. No voy a decir nombres, ¿eh? Pero... No, ya no digas más. Ya no digas más. No, no, no voy a decir nombres. No voy a decir nombres. No voy a decir nombres. Pero es que... ¡Qué pistas! Eres el tercero comediante que habla de ese güey. Fuck. El pasado con Dani Sosa, ese güey sí le valió, verga. Chale. Pero bueno, vamos con la que sigue. Dice... Richie, ¿tienes algún fetiche sexual? Varios. You name it. Siempre he sido demasiado abierto en mi fanatismo a la pornografía. Si ustedes entran a las cuentas que sigo en Twitter, probablemente el 60% son actrices porno. En Instagram igual. Algún fetiche. Ok. ¿Cuál es el trago? Ya revelé mi amor a la pornografía. Ya no voy a revelar el fetiche. O sea, ¿quieres que te gusta en el pre echarte una pornito? No. ¿O hacer, no? No, 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 no. Como actividad propia. Actividad para mí. Pero, o sea, sí, sí, o sea, va a sonar muy mal esto. Fíjate cómo prefiero decir esto a confesar un fetiche que es como más normal. Puedo sostenerte una conversación de actrices y probablemente hasta actores porno durante probablemente una hora. Wow. Evolución, páginas, rubros, o sea, un geek que le metan un bolillo por el ano. Me gustó ese fetiche, que le metan un bolillo por el ano. Podrías probarlo. Ese es un fetiche muy chilango, ¿no? Un fetiche muy chilango, exacto. Yo creo que alguien de Monterrey. Fue alguien de Monterrey así de Monterrey. Alex. Estupiste un momento. Por el culo. No sé que iba a tener que transmitir yo el programa. Sí, ese, no, se me cayó el teléfono, perdón amigo, es que me acomodé y lo jalé, pero ya, aquí andamos. ¿Sí me oyes? Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. Este, esposas, esposas, este, de ida o de vuelta, como sea. ¿Amarrar o que te amarren? Cualquiera de las dos. Ok, ok, ok. Aquí se cruzan líneas, eso es lo que se avisa aquí, aquí se cruzan líneas. Sí, nada más, eso dices directamente. Antes de, a donde tú vayas, yo voy a ir, cruza las líneas que quieras, yo voy a estar disponible, arránquense. Yo jalo, donde tú digas, yo jalo. Así que, arránquense. Eso dicen el tapete de entrada de tu puerta, ¿no? Sí, arránquense las verga. ¿Ve qué horrible es el algoritmo? Cuando te pones buercón o hablas de temas picantes, suben las líneas. ¿Tú viste el que una vez dijo que si decía Donald Trump en una transmisión empezaba a subir? Solo tienes que decir cosas y nombres como picosos y algo, creo que algo hace el algoritmo que notifica a la gente. Fíjate. Qué cagado. El problema con el coronavirus en 2020 y las cosas que está efectuando el presidente López Obrador. Errores como el Tren Maya, errores como la discriminación a un pequeño grupo que se está demostrando. Es un pequeño grupo que ha ido creciendo y que nos hemos demostrado que somos una ciudad gay friendly. Así que si el presidente no puede demostrar simpatía por la comunidad gay y el presidente Andrés Manuel López Obrador que viene del partido Morena que venció a Ricardo. ¡A la verga, güey! El presidente no puede mostrar una simpatía ante la comunidad homosexual y simplemente quiere ir a construirse un Tren Maya a la península sur de México. Estamos perdidos en esta lucha, hermanos. El coronavirus y el presidente nos están derrotando. Está bien loco ese pedo, ¿no? ¡No mames! Acaba de subir como 70 de un puta. Está loquísimo ese pedo, güey. Está muy loco. Está muy loco ese tema. Oye, ahorita hay 50 chairos. ¿Por qué estoy viendo esto? Sí, de que... ¿Qué quiere decir este? Dídeo. A mí que me importan los fetiches de este imbécil. Nada más lo quería demostrar. No mames, estuvo verguísimo. Entonces, el fin de aquí es mantener un live nomás. No te calles y grita palabras que tengan que ver con noticias actuales y el presidente. Con lo que causa polémica. Amigo, acabas de llegar casi a las primeras cinco. Vas con las primeras cinco preguntas. Dice... Richard Farrell, ¿alguna vez has tenido relaciones con una fan? Como cualquier otro comediante en algún momento. O sea, sí. Surtado cuando empieza la fama, dices como... ¡ÓRALLE! ¿Le puedo gustar a alguien con esta pinche cara? Entonces, ahí es cuando... Cuando creo que muchos han... han cometido ese... Puede ser error, puede ser acierto, como le quiera llamar cada comediante a ese momento. Ok. Ya llegaste a los primeros cinco, amigo. Vamos a girar la ruletits. Vamos a ver qué sale. Mira, mientras no salga doble shot porque vamos a empezar muy recio. Ahí estamos, mira. Te toca hacer una concesión random de ti, amigo. Algo que tú le quieras contar a la gente que no cualquiera sepa. No le hablo a mi papá. ¡ÓRALLE! ¡HUEVOS! ¿Por elección tú ya? ¡Pum! ¡Aviéntate una de esas, güey! Sí, estuvo buena, aparte... Mira, para que yo no le hablo a mi papá, algo habrá hecho. Ok, ok. Nada más. ¡Muy bien, amigo! Ahí está, ¿eh? ¿Querías convención fuerte? Ahí la tienes. Estuvo buena, estuvo buena. Ahí estuvo, ¿eh? Ahí estuvo. Vamos con la que sigue. La mayoría de mis beats se tratan sobre mi mamá. Casi no hay beats de mi jefe. Oye, tienes toda la razón, ¿eh? No había fijado, güey. Lo admiro, lo respeto, pero no, eso no... ¡ÓRALLE! Mira, no más. Eso me da ganas como de preguntarte aparte después. Desacuerdos, desacuerdos muy constantes. Así pasa. Yo, no, yo no me podría quejar tanto de papás como tal. Yo tengo, yo tengo como tíos. Yo más bien tíos. Yo más bien te diría que tíos. Con tíos sí, no. Pero es más común, ¿no? Yo no estaba me pidiendo a Chumel por eso, porque le dijimos así que... A ver, Chumel, ¿cuál es tu recomo más triste? Y yo como, un día mi papá olvidó recogerme del foot y nosotros, ¿qué? ¡Ay, no, mames! ¡Qué chica tu madre! Aparte, sí, güey, es del norte, ¿no? Debería tener recursos bien recios, güey. Sí, eso pensamos, güey, que sacó mi papá en el cinturón y me empezó a hacer con la hebilla, con la hebilla piteada. Agarró el cinturón, ¿cómo se dice? Sí, es este piteado, ¿no? ¿La hebilla? No sé, ajá. Sí, que es como una piel bordada como con plata. Ah, sí, sí, sí. Empezó a pegar con el piteado y no. Me olvidaron en el hut. Vamos con la que sigue, dice... ¿Te consideras bueno para ligar? Sí. ¿Sí? Sí. O sea, un día entendí que mi valor agregado era hacer reír y... ¿Cómo decírtelo? Cuando no tienes... Lo dice Bob en una canción, when you got nothing, you got nothing to lose. ¿No tienes nada que perder? Cuando ya perdiste todo, no tienes nada que perder. Entonces, mayéutica, 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 ensayo error, una y otra vez. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ensayo error. ¿Quieres bailar? No. A la chingada, me vale madres. ¿Qué va a contar al día siguiente? Richie se me acercó y me pidió bailar. No me afecta. Y le dije que no. Ajá. Entonces, años de mayéutica, de ensayo error, de bateos, te demuestran ciertas... ciertas capacidades sociales. O sea, uno aprende que su valor agregado no está aquí, que su valor agregado está aquí. Aparte, nosotros ya nos acostumbramos a que nos rechace de repente 500 personas, ¿no? en el escenario. Creo que muchísimos comediantes fuimos nerds de morros y como que vivimos esto, pero me acuerdo que en la prepa me apliqué y dije como no a la chingada, güey. Ponte verga, ponte verga, órale, ponte chingón, órale. Entonces, era eso, como bateo, 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 bateo y a la fregarme. O sea, vas entendiendo mañas que probablemente no son tanto de así son las mujeres, sino como del ser humano en general, o sea, hay muchas conductas que aplican así como para que una mujer se pueda ligar a un hombre como para que un hombre se pueda ligar a una mujer. Mira, aquí ya está poniendo una morra, bailemos, pues, mira, mira, si eres bueno, tienes razón. Creo que lo que les puedo decir es que sean reales, porque si te ligas a alguien mediante mentira y caer bien y todo, al final ni esa persona la va a pasar bien ni tú la vas a pasar bien porque va a estar de hueva el asunto y creo que mantenerlo real y decir así soy siempre es muchísimo mejor y si te batean dices, puta, mejor, güey, porque no hubo una conexión directa conmigo siendo de esta manera, entonces no iba a haber algo durante 40 minutos conmigo fingiendo que me importara lo que a la otra persona le importara nada más por llegar a concluir un trofeíto, ¿no? Entonces ¿El no no te duele? No, o sea, duele, pero ¿cómo dice JC? Te lo limpias del hombro ¿Te lo sacobes? Ajá, te sacobes del hombro, vámonos, sí, la vida continúa, la vida sigue su curso. Ok, mira, eso no me lo imaginaba, güey, yo sí me considero pésimo para eso, la verdad. Pero vámonos con la que se dice. Hablamos de muchos comediantes, hay otros que no, hay otros que he visto y son unos pilluelos, no voy a decir nombres, pero dices, ah, 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 ¿cuál le dirías que es el tipo de humor que más te gusta? Ah, te podría decir que el humor negro, pero no me gusta cuando, un humor negro bien hecho, como, como cuando en Rick and Morty matan banda de repente, se topa este pedo así como, este, que hay un, hay uno muy claro de humor negro en Rick and Morty que Rick se mete a la nave, se mete como a la batería de la nave del coche que tienen y están en otra dimensión y deja a Summer sentar en el asiento de copiloto y llega un güey y se quiere acercar y la nave le tira un láser y lo hace en cuadritos y luego se acerca a otra persona y Summer dice así como, no, 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 no lo mates y la nave lo deja paralítico y luego llega un policía y dice, por favor, ni paralíticos ni nada, ¿cómo lo hacemos? y le sacan una cápsula con su hijo, ¿no? Ajá, que traía a su hijo que se había ahogado en una alberca y el bebé se le deshacen los brazos porque es una ilusión que creó Rick. Ese es humor negro así culero, 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 este, que sí, justo ahí está un comment que dice, este, el de pedófilos, ajá, ok, no, es probablemente el error que tuvo ese chiste, el, y ahora lo noto que probablemente no debía haber aclarado varias veces que era una broma y que era un chiste sino que debía haberle dado esta curva aún más amplia que, como lo hace Dan Harmon en esto que te estoy diciendo que te permite hablar del, hablar del tema sin, sin estarlo, ¿cómo decirlo? Sin embarrarte de esa manera. Justificando. Sí, lo que yo quería hacer con ese beat era algo muy similar a lo que hace terriblecita, por cierto, terriblecita, Louis C.K. en un beat, pero es una fórmula de comedia que es ir jalando el hilo de la incomodidad, que es lo que te acabo de mostrar con este ejemplo hecho por Dan Harmon. Vas jalando el hilo, ¿no? Es como, primero maté, luego dejé paralítico, luego me metí con los sentimientos y te demostró que te podrías reír con todo eso. Es un humor de incomodidad. Louis C.K. tenía uno igual en el que dice que ve a una pareja y dice que están muy guapos los dos. Entonces Louis C.K. dice, voy a decir que están guapos, es más, le chuparía el pito al güey, el cabrón está guapo, ese güey está guapo. Y en eso dice que de repente medio se asomó la cabeza de un niño y dijo, si estos dos güeyes están tan guapos, voy a checar cómo está su hijo. O sea, debe estar precioso porque estos güeyes están guapos. Entonces, que se fue a asomar para ver cómo estaba el niño y dice, oiga, nomás quedó claro, jamás le haría nada a un niño. O sea, dice, estoy citando a Louis C.K. Quedaba claro, en todo esto estoy citando a Louis C.K. Y no, no lo cancelaron por eso. No. Dice, este, mierda, estoy citando a un comediante nada más. Dice Louis C.K. que se fue a asomar y en ese momento dice, quería checar si el niño estaba bonito. No digo que lo estaba checando de una manera de una perversión sexual. Dice, no lo estaba, dice, dice, jamás me cogería a un niño. Tal vez a un niño muerto sí. Esto lo dice Louis C.K. Dice, tal vez a un niño muerto sí. Dice, hey, no malinterpreten. Dice, no malinterpreten. No malinterpreten. Dice, si estuviera yo caminando en el bosque, y no estuviera yo viendo y me encontrara a un niño muerto, probable. Dice, no mataría a un niño y me lo cogiera porque estaría muy mal. Dice, probablemente eso haría. Y escuche ese como tipo de beat en alguna otra cosa de Doc Stanhope, que Doc Stanhope platica que le dan una tacha, que no sé qué le hace y el güey dice que se pone calientísimo y que se agarra frutas en su cuarto. Doc Stanhope, lo he mencionado varias veces, tiene un beat en el que platica cómo ayudó a su mamá suicidarse y se dice real y como que va estirando la liga. Entonces, a lo que voy es que algo así quería lograr con ese chiste. Nada más que demostrarle al público durante todo un tour cómo podía yo hacer un chiste tan perverso y hacerlos reír. Al final lo logré, pero creo que pude haber hecho algo igual de perverso, pero que no afectara a estas nuevas generaciones que probablemente se encuentran más sensibles ante esta comedia y es bastante entendible y comprendible. Tal vez debía haber sido... Que seguramente también hubieran encontrado la forma de descontextualizarlo, ¿no? Claro, pero ese era mi punto. Me encanta el humor negro y me gusta cuando se lleva... Eso es lo único que puedo decir que me arrepiento de ese chiste, no haberlo hecho más elegante para que no hubiera espacio de refutar. Porque mi espacio de refutar es que digo mil veces que es broma y que jamás contaría algo así en la vida real. Pero de lo que me arrepiento de ese chiste es no haberlo hecho más fino para que te cagaras de risa y no tuvieras cómo refutarlo. Que es como uno de los principios de la comedia negra. También quien se mete a la comedia negra ya sabe que le está jugando al vergas. Y siempre va a salir alguien que no le guste. Precisamente ese es el principio del humor negro que es como el que más se mete con las fibras sensibles, ¿no? Es correcto. Oye, aquí te preguntan ¿tus parejas reciben hate? ¿Porque tú eres figura pública? Actualmente, como bien se sabe, no tengo pareja. Creo que es demasiado evidente. Y ha habido así como la gente es culera porque siempre recuerda a la anterior en un inicio. Creo que es un peligro de hacer tu vida pública. La gente siempre va a estar al tanto de la anterior. Recuerdo que tenía a una ex que se llamaba Maika hace muchísimo tiempo y a la pobre Maika le tocaba el backlash de una ex que se llamaba María. Y probablemente mucha de la gente que esté viendo este live ni siquiera conoció a María y ya está en la misma pregunta de siempre que es y Moni, 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 Moni. Y creo que es demasiado evidente. Tuvimos que tomar caminos diferentes y obviamente a los dos nos dolió muchísimo y nos partió el alma y por supuesto que no sientes bonito decirle adiós a una persona a la que amas tanto pero es muy sano entender cuando sus caminos pertenecen y cuando en un futuro serían ustedes un desastre. Entonces, sí, sí les toca hate, les toca de ambas cosas y lamentablemente a Moni que en su momento a quien admiro muchísimo respeto y siempre va a guardar un espacio en mi corazón. Le tocaron muchos comentarios bastante ojetes de manera muy innecesaria. Muy innecesaria. Sí, pues he visto que les han aventado igual como a la novia de Mau, por ejemplo, también le ha tocado, ¿no? Pues sí, a todos toca y te digo es el problema de hacer pública tu vida el problema es pública a una persona que lógicamente va a haber celos luego la gente se enamora de esa persona y se enamora del concepto de la pareja pero lo que no pueden comprender es lo que no haces público y no muestras que son la cantidad de pleitos que puede haber la cantidad de excursiones que puede haber y cómo por dentro se puede estar fragmentando algo y tú estás luchando contra corriente para que no funcione entonces hay que hacerse a la idea y creo que ser necio es de las peores cosas que puedes hacer o sea, el amor es cabrón y motiva Sí, que de hecho eso lo decía Daniel Sosa, ¿no? Gana el peso de tu infelicidad y el mal rato ¿sabes qué es muy importante ver? Cuando estás intentando vivir del pasado y decir es que antes éramos y es que el primer año éramos y es que el segundo año éramos y es que antes éramos en vez de ver a futuro creo que ese es el problema de tu relación que estás volteando a ver para atrás en vez de de ver a futuro Sí, claro Mira, aquí ya todo el mundo está diciendo salud por tu madurez emocional amigo Que les digo perros Que les digo perros Huele Huele, pero ¿Cómo decírtelo? Me lo me lo dijeron me dijeron tienes que atravesar tu mierda y es mejor estar dos o tres tristes dos o tres meses tristes a a aventarte una vida probablemente incómodo y aferrándote a algo que sabes que no está funcionando Que ya Tú sí, güey sí terminas siendo lo más sano Es correcto Vámonos con la que sigue amigo Dice Oye vas re bien Casi no te ha tocado tomar maldita sea Pero tomo mientras ¿Te das cuenta? Sí, sí he visto Yo por eso también estoy tratando de acompañar con unos ¿A quién prefieres amigo? ¿Action Bronson o Kendrick? Ay, qué difícil No, son muy distintas las preguntas Mira, me identifico más con Action Bronson pero Kendrick Lamar es un excelente rapero es un excelente MC Ay, qué difícil pregunta Qué horror Y ahorita me pidieron mi top 5 Un compa que vino a la casa me dijo ¿A cuál es tu top 5? Ajá Te explotó la cabeza Y estaban ambos estaban ambos en el top Ajá Yo creo que Kendrick porque es un es un hitmaker y eso lo hace más grande que a Bronson Más pesado ¡No! Bronson escribe libros y tiene solo 27 de esos programas de cocina No sé No sé No puedo Qué difícil pregunta Tiene razón Tiene razón Mariana Me voy a echarte contigo amigo porque vi tu conflicto ¿Y qué tal así de que oye ¿Y cómo estás el año pasado que cortaste? Rapero favorito Siguiente pregunta No me la siguen así Estaba pensando lo mismo ¿Eh güey? Puedo tener una plática bastante coherente de no mira las relaciones tienen que tener no me digas quién es mi rapero favorito por favor pero no me saques el tema rap porque voy a cortar este live ahorita perdón voy a escuchar voy a escuchar a los dos al mismo tiempo ánimo y felicidades por tu por tu madurez emocional con el rap ahora te dice amigo te cancelaron proyectos por lo que pasó con twitter solo uno hijo no puedo decir la marca porque chances que haría una conversación este negativa y no quiero como ¿cómo es que esa marca no canceló un proyecto? pero me encantaría hacerlo público porque hace muy poco acabó el contrato y es una marca que se portó verguísima conmigo y cuando sucedió esto pensé que me iban a mandar la chingada y no lo hicieron y se los agradezco mucho por ética moral no puedo mencionar la marca que sí lo hizo pero sí puedo mencionarte que durante la grabación de un comercial que nunca salió que no me han pagado me estuvieron mame y mame y mame y mame los huevos por Live from Pachuca y me presentaron con el cliente y le dijeron él es el de Live from Pachuca nos encanta el especial y el cliente me empezó a decir Live from Pachuca esto Live from Pachuca lo otro los huevos de la agencia o sea cuando había breaks era es que Live from Pachuca y no sé qué y el cliente está muy contento porque es el de Live from Pachuca la madre y de repente sale esto y este nos vamos a estamos bajando el concepto por protección a la marca o sea después de estarte lamiendo huevos todo el tiempo dije después de estarme lamiendo los huevos todo un llamado un llamado bastante desastroso en el que tampoco soy un experto en producciones Kiros pero si algo aprendieron en las pocas cosas que he hecho de producciones ha sido que el director o la directora es una autoridad de piso y tienes que decir esto aprendido todos se refieren hacia el director como señor y cuando yo entro en una producción me gusta referirme sí señor como a cualquiera que esté en un cargo que me esté apoyando llámese a mi audio pidiéndome que me va como al micrófono llámese pero en especial al director al director en voz alta le dice sí señor como muestra de respeto durante la grabación de este comercial hubo una señora directora que cada vez que me va a indicación le decía sí señora y a la cuarta vez me dijo ay ya déjale decirme así no es cierto pues de cuantos me veo y yo y yo señora verga no es que así se le dice a los directores pero si quieres te pregunto o sea no sé así se le dice en foro puedes estar hablando con él en la hora de comida y dices por su nombre pero en foro señor para para sentir claro entonces sí señora ¿por qué? ¿qué te pasa? ¿por qué me dices así? no sé qué no sé cuánto ¿de cuántos años me veo? porque señora ¿qué asumes? y yo es un símbolo de respeto y seguimos haciendo escenas y como para tercero o cuarto yo sí señora ay este sí y yo bueno ¿cómo quieres que te diga? entonces a partir de ese momento le empecé a decir por su nombre lo cual se me hacía bastante incómodo porque estaba acostumbrado en piso te sentías bien igualado de comerciales o lo que sea del firme señor como al fotógrafo al productor al director a audio a maquillaje en su momento a quien sea ¿no? y bueno ese llamado fue una molestia nunca salió el comercial y a marca se bajó y me mandó a la chingada pero si algo me alegra es que un amigo estaba en esa campaña y el día que empezó el COVID se cayó todo y le dejaron pagado a él todo a huevo ya no pudo ya no pudo salir nada entonces eso me comporta es lo mismo que me comporta que es como bueno al menos a mi compa le fue chido y que cagada eso es karma eso es karma eso es karma directo exactamente tuvieron que pagarle actividades que no sucedieron yo que ya tenía pagadas actividades que no sucedieron y si quisiera y me choca no poder decirlo pero hubo una marca que no pensé que se fuera a quedar a mi lado y se quedó y los amo los adoro con todo mi corazón y van a seguir siendo mi marca predilecta van a mantener un lugar muy especial en mi corazón de verdad huevo amigo acabo de llegar otra 5 así que voy a girar otra vez la ruleta vamos a ver que pinche sale uy soxito amigo mira acá está el gallo y no está este saludcito amigo acuérdense que con este 25% de descuento con el código SHOTS ay Dios mío para los que acaban entrar cuenta que pasó no no fue toyota quisiera aclarar no fue toyota toyota fueron unos excelentes patrocinadores de ñam ñam durante dos años a los dos años dijeron vamos a desviar nuestros presupuestos de esas cosas no tuvo nada que ver con eso toyota se ha bajado desde muchísimo tiempo con toyota cerramos y toyota ha sido otro fantástico patrocinador porque jamás en la vida me dio ni una regla yo digo toyota puedo hacer esto haz lo que quieras tú muestra el coche ten las llaves tú muestra el coche y haz lo que quieras en el programa y eso se agradece también no puedo mencionar a otra marca porque la metería en un problema y no quiero meterla en un problema pero fueron muy amables conmigo y no pensé que fueran pensé que iban a ser a poco a poco los meterías en un problema por decir que fueron muy leales no sé pa como es la gente esta marca apoya comediante ah ok ya entendí ya entendí si mira pa que vámonos con la que sigue amigo como vas vos bien como vas bien si no a gusto si llevo mira tu wey cuéntanos Richie tu peor experiencia sexual con una morra que me acaba de mudar con dos roomies viví en la Roma y era una chava que conocía bien y todo y salimos un rato fue a la casa le echamos unas chelas se me aventó encima todo y cuando entramos al cuarto dijo como es que a mi me aburre tener sexo entonces pues nada más voy a esperar a que acabes y ya que o sea si de que se acostó y mataste solo o que chingados no no se acostó como que lo echó un ratín y luego fue como si ya mataste solo y yo verga no pues no pues deja sí pues sí no hay nada que te apague más ajá sí creo que creo que se lo podía poner entre los peores ese ese hay una chava hace mucho tiene tendrá como seis años probablemente una chava que que pensé que así súper gratán ¿no? ajá y me da pena contar esto pero todo el tiempo me decía lento lento y yo más más lento más lento y yo güey esto está más lento que la película de Golden güey esto está lentísimo ya esto ya está güey siento que esto es blu parezco atleta en carrera cuando ganan que los pueden ajá cogiendo en cetáceo ya güey ajá yo acabo lento y yo cómo o sea qué es esto qué es esto tántrico quiero tántrico este lento y cualquier cosa que me ha dado y otra vez lento y yo lento güey cómo cómo termino esto si está siendo muy lento ya o sea y aparte tú pensaste que era bien puercota tú dijiste con esta nos vamos a volver pues no puercota o sea dijiste se ve que le gusta es una figura pública que este muestra su muestra no digo que se que se muestre sino como que pensarías que tiene mayor energía este sexual que lento y más otra vez lento güey aparte no imagino la escena güey lento y cambiaba yo bueno a ver si es de lento 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 pues chingada madre qué hueva güey me imagino que se te terminó apagando el pedo ¿no? probablemente a mí me habría pasado uno hace muchos esfuerzos por quedar bien ¿no? ¿sabes? eso sí las mujeres no lo saben pero es igual de doloroso para nosotros cuando no se logra oye ¿tú no tienes como alguna técnica de cuando sientes que ya vas a acabar y dices no es muy pronto todavía te vas a algún lado o te pones a contar cosas o deportes o algo así avisas no 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 pero digo por si tú quieres durar más güey o sea tú quieres durar más no tienes una técnica para ¿yo solo o estando con alguien? no cuando estás con alguien ah pues la sacas y dices aguántame güey me prendiste bien cabrón y necesito este descansar tantito o sea creo que no existe mejor cumplido que ese ¿no? y le dices lento lento ¿no? pero lo sabes al vídeo a ver tú me cuentas yo ando explotando ya salgando el petróleo pero somos televisa güey sí ya bien bros al aire dale que hace parte te preguntaban que qué opinabas de que la Wende regresó con Radamés güey y yo dije mira ahí la voy a dejar mira creo que se ha redimido también alguna vez hablé de eso si hubiera podido si pudiera regresar el tiempo no hubiera hecho nada de eso pues le diste le diste mucha fama a ese güey en ese momento innecesaria me siento mal por haberlo hecho amigo ¿qué invitado de Ñam Ñam te ha puesto más nervioso? Tom Holland y Jake Gyllenhaal sobre todo Jake Gyllenhaal sobre todo Jake Gyllenhaal Jake Gyllenhaal me causó demasiada tensión sí me imagino que Tom Holland era todavía un poquito más más alivianado ¿no? sí ¿quién más? pues hay otros que te ponen nervioso previamente y luego en la entrevista te relaja recuerdo Ezra de Vampire Weekend me tenía demasiado angustiado estudié mucho las preguntas la revisión ahí otra vez y ya al final cuando llegué al restaurante se portó muy chido pero lo que no ve la gente detrás es que hay demasiado sucediendo muchas veces cuando grabas Ñam Ñam con figuras tan grandes no estamos nada más nosotros en un restaurante así como aquí es la mesa no es como estamos en producción así está llegando el talento al restaurante está llegando el talento al restaurante apartar la mesa del restaurante prepararte bien sabes que puede que le pidan fotos y enfrente vas a tener al manager al de seguridad al de la disquera sabes con Tom Holland y Jay Jaden Hall había nada más para ellos dos había un crew como de 25 personas a la verga que estaba detrás de la entrevista hacia el redondo detrás de la entrevista viendo todo había y no crew no crew sin sumar al mío ah ok ok o sea nada más lo que traían ellos solo de ellos eran 25 personas entre elementos de seguridad entre y se me quedó muy cabrón que llegó como una caravana de coches y estaba como la camioneta a escale y todo esto y atrás el coche como el como se llama Stratus o el neón este de guaruras con las lindadas y todo se baja la camioneta y como que todo esto fue un movimiento muy rápido yo lo que ya grababa en otra taquería porque no pensaba yo personalmente que el califa representara al taco pero estaban solicitando este lugar ellos por cercanía al hotel entonces el tema es que llegaron al califa llega el neón que es la camioneta de seguridad y lo que menos pensarías se bajan ellos del neón ¿a poco? pues claro ahí está ahí está el secreto o sea nadie esperaría que el auto de seguridad fuera donde vienen ellos entonces ahí se bajaron entraron en chinga por la cocina la gente estaba comiendo el restaurante no entendió en qué momentos pasó eso teníamos bloqueadas las mesas arrancó la entrevista y enfrente tenía a su manager un timer que corría de 15 a 0 amigo hablando de timer te tengo que decir que nos colgamos un chingo en esta entonces te late que voy a iniciar otro live para cerrar las preguntas si me la mame verdad me eché respuestas muy largas se ve que no he platicado con alguien te late amigo empezamos ahorita otro para cerrar si como gustes mira tiempo hay claramente cámara entonces ahorita lo voy a empezar porque ya estamos a 50 segundos no pero no se cortan ya no me está poniendo el relojito de faltan tanto ah ya te está poniendo el relojito entonces se va a cortar ah pensé que no se iba a cortar bueno nos vemos ahorita sí ahorita lo vuelvo a iniciar va cámara chalú esto no ha terminado yo no sé de mezcales qué onda amigo tú no sabes de mezcales yo he ido aprendiendo con los lives antes me tomaba muchos mezcales antes de dar show antes de dar show sí eso yo me acuerdo que eso una de las de los podcast que más me han gustado de todos los que he escuchado y escucho muchos fue uno que tuviste que tuvo pero el de álex que tuvo una entrevista contigo en el que tú explicas cómo era antes tu proceso de shows y cómo es ahora está muy verga sí le vas agarrando el está pasando el del pan con su yo compraba la donita de chocolate no aquí en mi casa pasan de todos como 6 pesos y bajaba a comprar la donita de chocolate a mí acá en la casa ha habido veces que como que pasa el del agua y el del gas al mismo tiempo y entonces como que se pelean ya sabes que los gritos todos son como no entiende realmente de servicios enfrentamiento de repartición de servicios no me estabas contando desde que yo te cortara por el por el tiempo que la gente te cortaba hay algo más que quieras agregar de Tom Holland y Jack Gyllenhaal no nada eso que al igual que tu live este sentí mucha presión me distraje estaba demasiado nervioso y a la fecha creo que ese episodio lo debió haber hecho super cuates ah si pues si tener más información sobre los personajes que yo por más que investigué no era no era lo mismo o sea la naturalidad con la que llego con el Vampire Weekend y esa emoción ajá al final estaba ahí porque son grandes actores pero o sea si claro no es tu tu área de expertise el universo a bien yers no nos vuelve tan loco por cierto está Community en Netflix de regreso se la recomiendo mucho y los hermanos ruso que hicieron las de Avengers dirigen varios episodios de hecho hay un episodio de de Gocha que gracias a ese episodio los contrataron para bueno se dice que fue un gran motivo para para que Marvel los buscaba para dirigir no mames The Avengers y Avengers movie entonces les recomiendo muchísimo Community en Netflix oye mira aquí justamente los patrocinadores te mandaron una pregunta que puede ser que te guste dice Richie ¿qué le preguntarías a Action Bronson? una pregunta que tuvieras ¿qué le preguntarías? lo primero que le dirías ¿cómo te pones en pausa? para que pues te digo no mierda güey no 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 ¿cómo ¿cómo organizas tu tiempo? eso sería ¿esa sería tu pregunta? ¿cómo organizas tu tiempo? o sea anualmente o sea dime anualmente ¿cómo organizas tu tiempo? para poder cumplir con tantas cosas es que hubo un año que entregó programa entregó dos programas libro disco y estuvo de tour ok y los programas uno era en foro y otro era viajando pero ¿el programa de qué era? o sea ¿el que era viajando de qué era? de viaje por eso lo admiro tanto también es chef o sea por ese güey se llamaba aparte ese güey es chef y tiene un programa increíble en el que que es la cocina de Vice y está el güey cocinando está fumando está chupando vino hay una banda tocando como que es un desmadre el programa o sea no no tiene claridad tiene otro en el que ve la tele con sus amigos es un se le ocurren formatos muy chingones mete un trompo de tacos al pastor a un foro con green screen y se ponen a tragar tacos al pastor a medio programa o sea como que sabe ser muy disruptivo en cosas muy que termina muy cagadas a cuadro además o sea de repente puede estar en el programa ese es el de un titel action bronson show ajá un titel action bronson show es el que es un desmadre y tiene otro que se llama action bronson y sus amigos miran alienígenas ancestrales y lo que hacen es que ven alienígenas ancestrales con invitados y llegan invitados muy chidos y lo que se me hace muy cabrón es que ni siquiera se para a recibirlos y luego se queda sentado fumando y es como vénganse y a veces son invitados pesadísimos y ahí los tienen y de repente hay actividades atrás como pintar meter los tacos al pastor este darles cámaras a todos son técnicas muy chidas yo creo verga güey o sea lo que te gusta también ese güey es que experimenta un chingo ¿no? está loco y es muy real lo que te decía que sirve para ligue ser real ser auténtico es como soy este güey que está bien marrano y que es bien marihuana y esto es mi programa en el cago lo que se me dé la gana porque se me ocurrió a mí y Vice me dio el dinero para hacerlo el pan amigo sí oye amigo esta pregunta se repitió más de lo que tú podrías pensar te lo preguntaron varias veces incluso alguien dijo algo así como se ha dicho que hay mucho de eso pero mira Richo Farrell ¿cuánto te mide en grosor y longitud? no me lo he medido solo me han informado que es grande y gruesa que es grande y gruesa ahora te puedo dar un referente que es que durante muchos años no lo supe porque por ver porno como te decía hace rato yo tenía otra percepción de lo que era un perdón que lo diga así de directo un pene grande de repente me empezaron a llegar esas nunca esa repetición de la tienes grande ¿qué te digo? ¿qué más? ¿qué más te puedo decir? no me la he medido no tengo cego pero pregúntale a las nenas donde la he medido pregúntales pregúntale a las nenas dónde la he medido oye y si tuvieras que ¿cuánto se siente? mira acá ya aparecieron un par de voluntarias ¿eh? no 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 ni le muevan ni le muevan no 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 mira justo acaba de salir otra que tiene que ver ¿qué tipo de mujeres no te atraen para nada? como la que ves en un antro grabando historias de Instagram ok súper perfumada no digo que estén mal solo no me no me atraen nada es como con lo que menos puedo conectar o sea justo eso recuerdo lo que te decía que la aprendí a la mala pues recuerdo en la prepa empezar a ir a antritos ñerones y todo y que hasta los pinches antes me bateaba ese estilo de mujer ok ese ambiente nunca me gustó por eso hice el beat de antros cuando empezaba o sea ni las morras ni los güeyes que había ahí se me hacían atractivos y muy cagado porque me salió el tiro por la culata de repente esos se nos van a hacer mis mayores fans gente que no más no sí amigo ya ya llegamos otra cinco güey venga otra vez esta madre dale vamos a darle vamos a darle a ver qué dice el pinche gallito a darle átomos otro shot un shotcito nomás ay mira ahora no ha salido el doble shote güey que en programas pasados ha salido pero como si no hubiera mañana ah echando la naranjita y todo toronja yo ahorita estoy echando toronjita porque ay güey si es que con el mezcal sabe muy bien la toronja me gustó más la toronja que la naranja te voy a decir bien el siguiente porque si no yo sigo sin poder creer güey daniel sosa se acabó la botella completita güey ¿cuánto tiempo duró? completa duramos como hora y media de live hora 40 haz de cuenta que hay hora de live pero así güey y enfrente de mí la destapó y en la cámara con todo se acabó la botella completa sí 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 chécalo si quieres ver nada se la acabó está cuídense amigos en mi Instagram TV y en mi YouTube están todos los lives pero sí güey ahí está como se la acabó completita enfrente de la cámara toda sin pedos y la neta acabó bastante entero para cómo acabó estoy en shock yo sé amigo yo sé yo también estoy en shock la neta porque yo le bajé así menos de la mitad güey yo llevo litro y ok ya casi voy por el litro y medio de cerveza vas a tener que ir al baño eventualmente ¿no? fui ahorita en el corte aproveché mira otra cosa amigo el siguiente la siguiente invitada va a ser Mónica Escobedo te voy a pedir que tú le dejes una pregunta por si la quieres ir pensando ¿qué fue lo peor de su boda en medio de la selva? o sea el factor más negativo o sea que no sea es muy romántico pero yo como neurótico estaría pensando y ella es muy neurótica me queda claro no es crítica es comediante y claramente es neurótica no es ninguna crítica eh yo estaría pensando en moscos en calor en sudor si trajera si trajera un vestido de novia estaría pensando en las gotas de sudor que van a caer en mi espalda como que estaría pensando como que qué factores nefastos tuvo su romántica boda en medio de la selva va 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 no la vi allá pero recuerdo ver a Iván días antes muy estresado sí yo también me tocó echar la mano a Iván con un par de cosas y justo si estaban Iván sobre todo estaba así como pues mira estoy equivaliendo porque además tengo que acomodar todos los shows aquí en el 139 también entonces hubo un lunes que fue un show a beneficio que estábamos haciendo dije ¿qué haces aquí cabrón? a mí me di cuenta que era un poco su adicción así como nosotros el estando a Iván le encanta estar ahí sí claro sí de mamá pero yo te lo decía porque el invitado anterior que fue Sandro te dejó una preguntita que dice ¿qué me dejó el estúpido de Sandro? ¿qué es la cosa que tú sepas que es una estupidez pero que sea lo más caro que hayas comprado? o sea que tú digas en esto no debí haber gastado pero que esté carísimo o lo más caro Cos un artista plástico diseñó dos Jordans para Nike ¿y son tuyos? son míos y siguen en su caja ni siquiera los he usado y si gastaste muy cerdo digo no te voy a pedir que digas cuánto gastaste pero si dijiste verga me pasé en especial en un par en especial en un en el par gris el par gris fue lo que más me costó si ahorita lo buscan probablemente ya cuesta menos o más la verdad no he querido checar para porque el valor es mío se me hizo una colección muy única pero como que estaban agarrando hype muy cabrón y en eso entró la colección of white de Virgila habló y le puso en la madre a su hype así de que y así se acabó el mami por eso es Jordan y todo se dirigió a a los de Virgila habló Nike of white ok o sea los que tú compraste son a los que les cortaron la inspiración el hype el hype o sea lo prendía que estaba la banda esta primera línea mentiría cuántos si te digo cuántos son hecha de que fueron como siete pares que dejaron en shock a la comunidad de este coleccionista de tenis el más especial fue los 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 Jordan 1 que Sanasi los agarró a precio retailer Sanasi los agarró a le habrán gastado como cuatro mil quinientos y me los estaba ofreciendo como en doce y recuerdo decir que chingas su madre este güey y la última vez que chiqués estaban como en setenta mil pesos a la verga unos tenis vergas sí yo la que no sé tanto del mundo de los tenis pero pero sí cuando escucho ese tipo de datos digo a la verga y no esos no los compré o sea me eché para atrás pero esos dos cosi los red october de cañe sí son son una pendejada que está guardada y cuando te las pones estás paranoiquísimo de que te rompan el hocico y te los quiten de que alguien te tire media chela o sea son demasiado selectos y no pasa de seis güey una vez una vez me acuerdo que en Woco sí nos diste un par de cifras que yo dije ¿qué? pero está bien güey es lo que te hace es lo que te hace ya dimos cuánto gastaste y yo decía ya no sigan por favor vámonos con la que sigue amigo dice comediante mexicano favorito Carlos Vallarta y Alex Fernández ay ¿a quién podría poner primero? es que de Fernández admiro muchísimo la ética y de Carlos me encanta la cadencia y la naturalidad con la que sale comedia tan hermosa Carlos perdón sí Carlos me fascina Carlos Vallarta desde o sea desde la primera vez que vi un video suyo dije y verlo ahora es a la fecha me pongo nervioso cuando ve a Carlos es que aparte hasta lo hace lo hace como ver fácil ¿no? lo hace como sí como que pareciera que para él es como no pasa nada güey aquí estamos sí pero tengo tengo esta mamá en la que o sea lo veo y es como hola Carlos ¿cómo estás? a mí me arde a mí me arde mucho este pedo de cuando yo empecé a ir a Woco y a todo ese pedo que a mí me decían no fanes no les pedas fotos a nadie y la chingada y yo quería pedirle fotos a muchos cohetes y decía como ah no porque me voy a ver mal o sea o sea sí me lo dijeron mucho se me quedó tanto en la cabeza que ya nunca le pedí fotos a nadie ahora cuando fue el show de Franco en el en la arena Ciudad de México frente a casi 15 mil personas abrió Gabriel Iglesias y lo único que nos dijo fue por favor solamente no le pidan foto a Gabriel Iglesias me tomé tres cheras y yo hey Gabriel a picture please hermano Gabriel Iglesias se tuvo que ir de la fiesta porque a todas las personas a las que nos dijo que no le podamos dos a la de la Iglesias todos nos la dieron hey tres a la de la Iglesia que hay un punto en el que dijiste ay no vale verga no lo voy a volver a ver sí y sí nos la damos porque fue la única invitación que nos dio Franco nomás no le fané a Gabriel Iglesias entonces si alguien me pide una foto en el buco no tengo ningún pedo mientras sea no no tengo ningún pedo dice mira esto está interesante dice Richie cuéntanos por qué no te gusta el chiste de Curi no sé no sé dónde sacaron que no me gusta solo no me gusta que lo sigan sacando cuando ya salió hay una versión en Comedy Central hay una versión en YouTube me parece todavía no sé si todavía existe y hay una versión en Netflix hay tres versiones de ese chiste la de YouTube que es la primera la de Comedy Central como hay mejorada y la de Netflix que es a mi percepción donde lo intenté perfeccionar no hace falta volverlo a contar si lo quieres reproducir y quieres volver así adelante pero creo que acercarte y digo no Curi como que esa sea tu idea creo que hubo ya muchos Vines así que ya se grabaron en su momento sí sí yo también aparte yo creo que a estas alturas ya creo yo que tienes una cantidad de chistes mil veces mejores que el de Curi hoy por hoy que podrían ser más emblemáticos ¿no güey? y agradece y agradezco mucho ese chiste y ocasionó muchas cosas e irónicamente cuando lo grabé para Comedy Central era porque ya me quería deshacer de él porque era el que más había dicho y más vea que gustaba pero yo estaba harto de él para cuando yo lo grabé ya estaba harto del chiste porque yo lo había hecho muchas veces luego me pidieron que lo volviera a grabar en la rutina de Netflix para que quedara y me lo volví a chingar para la rutina de Netflix y de repente en los shows me lo pedían y es como güey ya 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 o sea ya está contado y sabemos todos los aquí presentes que un chiste después de varias veces entonces podrías escuchar por amor a la anécdota porque estaba divertido pero el momento en que yo dijera oh no Curi y aparece el güey ya no va a tener ese factor sorpresa que tenía antes de ay hay un güey atrás que es un claro yo mi culo así ya es como ya sé que viene ya es script de Radiohead ¿no? el culo ellos también ya dicen que no le quieren tocar le tengo mucha estima le tengo mucha estima a ver vamos a ver que salió aquí dice cuéntanos cómo fue tu caída de las escaleras la conté ayer en un live pero con gusto un día antes vino un compa algo te conté que había contado que me había comentado aquí un compa top 5 que te preguntó top 5 el top 5 de comediantes vino ese compa y nos echamos unas chelas y ya para la para cuando era madrugadón dijo oye pues salguito de cenar ¿no? entonces nos pedimos le dije pues pídete unos taquitos al pastor y unos de bistec y el güey se vivió vicioso y se pidió unos frijoles charros también no frijoles son charros ¿no? los de taquería se pidió sus frijoles charros y llegaron los frijoles charros toda la comida y los frijoles charros desde la primer cucharada le dije están salados ergo están pasaditos de quemado o ya llevan mucho tiempo en la olla ya son frijoles madre porque tú eres un conocedor de la cocina ¿no? entonces le dije están salados yo estoy no ¿cómo crees? y mientras le puse la mitad en su plato porque fue un plato que dividimos entre los dos solo le puse la mitad en su plato y ¿cómo que si te iban a estar salados? y le di otra prueba le di como tres, cuatro pruebas y le dije cabrón pruébalos y te vas a dar y te vas a dar cuenta cómo están piches salados esas mierda los probó y dicho y hecho me dijo estos frijoles están salados en ese momento procedería a tirarlos y al día siguiente amanecí con el estómago bien gorgor 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 acá eso así y dejé pasar el día y llegó Rodrigo mi manager mis amigos y me sacó la vuelta al zócalo de regreso venía yo ambicioso paramos al turich por tacos de cochinita y ahí pensé yo que ya lo podía lograr llevaba todo el día sin comer nada pendejo yo con diarrea llevaba yo dos cacas en un día de los frijoles salados y pensé pensé sí claro claro que lo logro en cuanto me acabé los tacos nada en contra del turich deliciosa taquería deliciosa cochinita me encantan le dije necesito cagar llegamos a la casa corriendo caí en las escaleras pensé que me había roto algo revisé que no me había roto nada me paré y me fui corriendo al baño y desde el baño estaba grindando o sea o sea oye pero a ver no se te salió nada en la caída no fue lo primero que pensé que iba a suceder pero sucede que mientras caes al contrario tensas todo o sea no es como que vayas cayendo y tu ano diga claro aquí nos soltamos al contrario es hora de relajarnos ajá como que entonces ya no más iba cayendo así y recuerdo eso como checar que no estuviera nada roto y dije puta ojalá me pueda parar y no entro lo que parezca huevo si pude y corrí al baño y desde el baño dije chance me pude parar como por el rush de adrenalina y tengo algo roto porque me estaba doliendo mucho las nalgas o sea la pinche base de la que traigo un moretonzote en las nalgas o sea este lo puedo mostrar está aquí el madrazo que sigue hinchadito ya viste ahí se ve la bolita sí pues es que sí vi cuando cuando subiste luego la historia sí dije sí se acomodó un buen vergazo sí no y la bolita ahí sigue ahí está en la mera como base ¿no? sí ¿y te fuiste a checar o ya te valió madre? me vi un fisioterapeuta que me dijo que me puse a comprar brazos calientes si es un huesito salido pues ya mi brazo ahí está mira ahí está parece un alzito en las manos de este pero creo que solo está hinchado nada más y ya desde el baño estaba gritando y cuando me limpiaba esto era lo que me dolía pensaba que esto estaba roto que se me había desviado un hueso por la evidente bola entonces cuando me limpiaba gritaba como y venía Iván Mendoza con Rodrigo a grabar podcast ok entonces de repente entraron a la casa y viste como me gritaron como dejaste abierto pendejo y yo desde el baño me caí ¿vas a estar en el podcast del tercer mundo? es correcto y justo abre con Dios anécdota abre con Dios anécdota y está muy cagado porque empiezo muy barrio y poco a poco Iván me va demostrando que soy cero barrio te fue quitándolo barrio oye esta que te hicieron me gustó mucho porque te preguntan ¿Cris De Lía o Carlos Vallarta? ah Cris De Lía tampoco exageremos tampoco exageremos mira salió otra seguidita de lecciones ¿eh? ¿quién te hace reír más? ¿Alex Fernández o Diego Sanasi? Alex Fernández ¿Alex Fernández? sí espera por aquí se me está como la bueno hijo de puta es que no sé Sanasi tiene esta capacidad de decir pendejadas cuando está conmigo que me hacen reír demasiado o sea digamos que en el uno a uno me hace reír mucho pero con Sanasi puedo debarallar horas pendejadas o sea empezar a cambiar el nombre a algo empezar a o sea sí tengo eso con Sanasi que no sé me hace reír mucho desde que lo conozco recuerdo una de las primeras veces que empezamos a hacer shows juntos estaba el cojo en el escenario dando show y fatal los dos y había como siete personas en el público y digo así como oye de por si eres un estaculero y como que ya se tardó ¿no? entonces empezamos a debrayar esta historia que es algo muy Sanasi en la que entrábamos al escenario y noqueábamos al cojo de un putazo y decíamos bueno ya duró mucho este comediante ¿no? y empezamos con nuestra rutina y que en cada momento de nuestra rutina brincábamos con el cuerpo del cojo noqueado por el putazo que habíamos dado como que es el tipo es que puedo debrayar con Sanasi media hora y estarme meando de risa sí más o sea digamos que de uno a uno en compas dirías que Sanasi y en guiones y escenario Fernández pero Sanasi me hace reír demasiado o sea Sanasi me puede saludar y desde el saludo puede hacerme reír demasiado mira me quiere dice ¿con quién preferirías armar un proyecto? ¿con Mau Nieto o con Daniel Sosa? con... pues es que depende el proyecto creo que eso es lo que influye mucho si quisiera hacer algo con conducción bueno creo que honestamente y creo que Mau Nieto te va a responder exactamente lo mismo me es más fácil trabajar con Daniel creo que Mau Nieto y yo somos demasiado neuróticos y terminamos chocando fricciones que probablemente no serán tan constantes con Daniel cabra es chido cuando existen fricciones porque significa que a ambos les importa y que a ambos quieren lo mejor para el proyecto entonces cuando estás creando un proyecto desarrollando un guión produciendo algo y existe una ligera fricción significa que que importa sí sí que los dos están buscando que salga chido ¿no? sí híjole que salió una pregunta que ay se le hicieron a si no me equivoco nació esta pregunta con Daniel Sosa y ahora ha estado en todos los lives ahora he hecho guiones con Mau Nieto y con Mau Nieto trabajé muchos años entonces aquí te preguntan amigo dime un comediante que cuando empezabas te quiso hacer menos y ahora tiene menos fama que tú no no lo voy a decir todos la han contestado esa esa todos la han contestado yo supongo que es por el el los ruidos y lo que sea pero jamás le voy a disparar a mi propia comunidad ay muy bien amigo si alguien cometa algo horrible no le voy a disparar a mi comunidad jamás en la vida no voy a responder eso abiertamente ok amigo acabas de cumplir otra tanda así que voy a girar esto amigo y lo tengo aquí lo tengo aquí o sea si hubo alguien que te hiciera menos dos uno muy en corto o sea como muy ligero y otro un día que tuve un gran set me dijo así es que me dijo tuviste un gran set porque a los los comediantes como no saben tanto estando tiran pendejadas aleatorias que recuerden pueden jalar una noche eso fue lo que pasó contigo hoy no mami no quieres quemar a alguien que te dijo esa mamada no porque no vino de un mal lugar y es una buena persona todos hemos dicho ocho pendejadas y jamás y no planeo atentar contra nuestra propia comunidad güey pregúntame de youtubers si quieres que también le tengo mucho respeto y cariño a muchos pero no no planeo atentar contra nuestra comunidad somos está bien amigo está bien es lo que tenemos culeros somos estandoperos no puedo estar hablando mal de nosotros no yo sé pero no necesariamente sería hablar mal o sea por ejemplo te voy a decir algo hubo alguien que nos dijo quién fue y cómo lo aclararon los dos y todo cool ¿no? sí Daniel seguro te platicó de Adal y cómo Adal luego ya no ya ya ahí te cortas ah no bueno el tema con Adal y Daniel es muy chido porque Daniel Adal en un inicio piensa que Daniel eso lo contó en Yam Yam no te preocupes ah ok 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 Adal en un inicio piensa que Daniel no tiene potencial se lo menciona y Daniel se va llorando a su casa y luego Daniel regresa y solito Adal le dice me callaste la boca ese día te dijo que no tenías potencial y mírame y mírate ahorita ah mira qué belleza güey pero sí no nos contó no puedo mencionarlos no puedo mencionarlos está bien mira pues te va a tocar tomar en alguna otra pregunta que por ahí se parecía pero a ver vamos con esta dice pues che amigo me lo voy a echar contigo porque casi no hemos tomado la verdad casi no hemos tomado güey de qué hablas ¿cuántas llevas? yo llevo esto de la botella o sea cuando empecé estaba así no le he bajado tanto güey no no entiendo cómo el Sosa logró eso venga siguiente pregunta sí güey sí estuvo cabrón ¿a qué a qué comediante de stand-up hetero te besarías? ¿por motivos de comedia no yo creo que más bien se referían a que tú digas este güey está galán pues creo que todos sabemos que el más galán del stand-up comedy en México es Fernández ¿no? o sea híjole o sea como que no hay mucha competencia la verdad pero dime un comediante guapo güey uno uno cabrón hetero porque Ray Contreras yo creo ah Ray claro pero no es hetero pero te pregunto de verdad en la pregunta te especificaron hetero entonces sí yo creo que ese sería de hecho ayer plagué con Ray y le dije estás bien guapo cabrón entonces es que Ray es como el referente ¿no? es aparte como el que desentona de los comediantes no y aparte es ex gordo entonces es súper lindo porque no o sea es como ¿cómo dijiste que yo soy súper súper guapo? no no es consciente de lo guapo que es exacto Ray no sabe lo guapo que es yo me voy a hacer otro shotcito amigos para ahorita que toque cuando estábamos editando el zona rosa le dije a le dije a Ray le dije güey ya pensaste todo lo que vas a coger cuando salga ese especial dice no ¿por qué? ¿cómo que por qué Ray? ¿de qué hablas güey? vamos a sacar un especial específicamente para la comunidad ¿qué? vas a ser un pincheíto en la comedia sí claro vas a entrar a que leo ves mira aquí hay gente reportando diciendo que Ricardo Farrell Ricardo Pérez Fran Evia ¿qué? pues de guapos me imagino ¿no? ah bueno el Fran es guapo el Fran es guapo eso sí aparte es verbo el Fran el Fran es de los que son orgullo de los comediantes ¿no? Fran ahorita tiene una novia que es una excelente persona pero ahí me cae re bien su novia la vita es a toda madre pero Fran es guapo es guapo un cabrón guapo esta pregunta me dio mucha risa porque dice ¿alguna vez se te ha acercado un fan muy raro o que te haya dado cosa opuesto nervioso? ¿cómo fue güey? había un güey que sabía demasiada información de mí o sea me empezó a preguntar por toda mi familia ¿cómo está tu hermana? ¿cómo está tu perro? perro este y temblaba y no sé entiendo que no es la intención pero se comportaba muy raro muy muy raro o sea entiendo que estás nervioso a veces pero este güey era invasivo creo que el peor fan es ese el invasivo el que está como ¿qué más? ¿puedes mandar un saludo? ¿puedes grabar una voice note? ¿puedes? güey cuéntale curi cuéntale curi güey güey esto le va a mandar al grupo de whatsapp puedes mandar un güey manda un voice note al grupo de whatsapp güey diciendo que eres güey ¿en serio te han dicho eso güey? puta n veces n veces no mames qué triste güey ¿y qué haces? ¿cómo reaccionas güey? cuando te dicen este tipo de cosas justo yo estaba con una amiga de mi hijo ¿por qué no les rompiste la madre? yo ¿por qué a los mira ni siquiera te podría decir que soy una figura pública nacional no llego ni siquiera a eso soy una figura pública tal vez de internet dos, tres chilanga dentro de un rubro muy específico y joven que es el stand-up comedy y cuando pero si sabes que eres o sea si estás consciente de que eres uno de los referentes del stand-up comedy güey o no te consideras ni siquiera sigue siendo algo muy pequeño sigue siendo algo muy pequeño o sea la gente del stand-up comedy en los pinches diez años que lleva de vida ah ok ¿y qué va a pasar en diez más? ¿no? creo que es cuando cuando se vale un referente y donde pesa un referente entonces de repente he tenido mucha suerte porque si soy un güey que es muy fan te topas a banda como recuerda a James Morphe de El Cee Sound System a Jonesy de Sigurós a Ezra de Vampire Weekend que te estoy contando que tienen una influencia muchísimo más grande y tocan en festivales en todo el mundo y y no te van a negar una foto entonces dices ¿con qué pinches huevos puedo yo negar una? claro ¿con qué huevos? bajo cualquier base y cualquier sentido yo no me he sentido cómodo cuando ha habido gente que me ha tratado mal cantante de Spoon Brit Daniel tú sabes bien quién eres hijo de tu puta ni siquiera es un güey conocido ¿sabes? te estoy hablando de una banda importantísima de indie de los años 90 que a la fecha sigue haciendo discos se llama Spoon ¿la ubicas? no amigo la verdad es que no mucha gente la que está aquí presente tampoco la ubica es de los cabrones más mamones y nefastos que he conocido en la industria musical y a la fecha te lo puedo contar y lo recuerdo entonces creo como que nunca eres nadie como para ser un mamón o sea si eres Balvin si no puedes caminar por un aeropuerto o una plaza pública ¿no? si eres Luisito comunica actualmente no puedes caminar por una plaza pública pero ¿con lo que hacemos? no o sea pero me refiero cuando llegan y te dicen güey dile a este güey que es un estúpido ¿lo haces? y dices ahora le voy a decir un estúpido ¿o le dices al compa así como eso no me encanta o así? le agarras el lado cómico es como oye está aquí este compa güey diciendo que eres un estúpido güey no se me hace nada o sea si lo haces güey nada más que no es a tu modo sí pero la gente tiene este a moda del saludo no me gusta pero no le voy a negar algo a un fan que fue a un show sobre todo claro probablemente si también mandaría un saludo a un restaurante es el culo no te toma nada y te digo ni siquiera me paran tanto o sea si llega un punto en el que me paran demasiado si diría oigan perdón no puedo estar mandando saludos pero no pasa nada o sea realmente no pasa nada o sea no somos tan conocidos ay amigo eres muy buena persona la verdad debo decirte dice esta no creo que la quieras contestar dice ¿con qué comediante te gusta menos convivir? ahí te lo puedo decir igualmente para que te des una idea Carlos Vallarta ¿por qué te sientes nervioso? me siento muy nervioso intento hacer una plática me siento bruto cuando hago una plática y Carlos es una persona que no sé si con las personas suele ser callado o suele leer entonces hemos estado de tour juntos y yo soy un cabrón que como bien sabes y lo demostraron en este live y lo hemos demostrado estando de tour juntos no nos no me cayó el puto chico y de repente estamos en la camioneta de tour y tengo a Vallarta enfrente ves que se giran las hijitas ¿no? sí que puedes ir viendo al comiante entonces ¿qué me cuentas? y el otro me cae entonces ¿qué? que yo te digo la verdad yo la primera vez que me subí a tu camioneta no es mía es mía bueno la camioneta que usan para tus tours yo me subí y dije ay Dios mío no voy a tocar nada porque no mames yo me sentía muy esa madre dije órale con esta pinche macada güey ¿por qué tiene una tele en medio? ¿por qué los asientos la empecé a bispear? así empecé a hacer mierda esa camioneta pinche yo estaba pensando ¿por qué tranquila está macada de coche y nos van a parar las autoridades como que de chobal y Rodrigo mencionó que se reclinaba el asiento y que podías tener de frente a la gente que viene atrás y dije esta es la camioneta de tu idea y por eso la seguimos retando pero así como iba contigo platicando de frente como entonces que me cuentas de la vida y poniendo música de la chingada Vallarta iba leyendo su revista Proceso así ¡guau! religiosamente así y en el camerino así a punto de empezar el hecho de que ¿qué onda Vallarta nervioso? sí ¡ay qué fuerte güey! y entiendo que ha habido gente que me dice güey Vallarta es un mamón un día me la yo no es mamón cero cero solo es Vallarta así es no y de verdad a él le gusta hacer comedia en público de eso a que le gusta estar con personas son dos cosas muy distintas yo no tengo problema en convivir con gente en un meet and greet no es el tipo de cosas que hace Vallarta porque no es una persona tan social eso no tienes que respetar como es cada comediante va a haber gente que le van a encantar estar con la gente y me han dicho eso de Daniel por ejemplo me han dicho es que los meet and greets de Daniel duran como dos horas porque atiende perfecto a cada persona medio güey yo a veces no tengo esa voluntad y me vaya como sea que es se le quiere se le respeta no y aparte es un tipazo es un tipazazo yo nunca lo he visto realmente ser grosero con alguien jamás güey jamás no solo es como chiquen chiquen amigo aquí te preguntan cuéntanos cómo fue tu primera vez wow de plano ok ok hay momentos especiales y privados hay momentos especiales y privados está bien está bien mis amigos son dueños de su silencio a cambio de alcohol mira amigo esta ya más o menos la respondiste pero oficialmente creo que ya lo sabes esta es la pregunta que más se repitió te la aventaron una cantidad estúpida de veces quieren que le cuentes a la gente por qué tronaste con monches no de nuevo mira si quieres no porque ya contaste güey pero en resumen hay un momento en el que por más que ames a una persona lo que sucede es que empiezas a proyectar tu vida con esa persona porque claramente empiezas a verla como el amor de tu vida y creo que es lo más importante que debes mantener una relación yo no me aviento a una relación si no pienso que esa persona va a ser el amor de mi vida nunca y el tema con Mónica es que cada vez eran más serias el asunto que fue el amor de mi vida pero también cada vez eran más serias y es algo que la gente no ve y por fuera se le hace un momento los desacuerdos cada vez eran más serios los desacuerdos entonces llegó un punto en el que los desacuerdos crecieron y te proyectas a muy largo plazo y dices me quiero yo convertir en lo que en algún momento fueron mis papás me quiero yo convertir en una relación que está manteniéndose por una codependencia que a largo plazo se va haciendo cuando se va desgastando el amor por seguir discutiendo o mejor ves algo de esto cuando estamos a tiempo y por más que duela hay que hay que atravesar eso y duele y es cabrón es una fue una etapa horrible y a la fecha te puedo decir que la sigo recordando la sigo amando sigo sigue estando en mi cabeza demasiado de ahí a que siguen mis planes construir una vida con ella hay que ser honestos carajo o sea eso o te brincas a casarte o te sigues haciendo pendejo una relación cinco años esperando que las cosas mejoren pero cuando te puedes voltear tanto al pasado en vez de ver al futuro es porque no está funcionando y aquí nos dimos cuenta de eso y era mejor salir adelante y rascarnos con nuestras propias uñas a seguirnos lastimando al discutir que huevos amigo difícil fue un acuerdo mutuo me imagino muy difícil muy difícil bastante difícil pero que puedo ver gente que está casada y y y digo que haces ahí que haces ahí quién sabes y llegas diario a mi casa y te quejas de esa persona y lo que sea o sea lo que sea o cada vez que hablamos por teléfono ay es que ya no puedo con mi esposa entonces desde ese lugar puedes ir como hice las cosas a tiempo no llegué a ese punto en el que tienes que sentar cabeza y es más pesado el tema matrimonio etcétera es una situación fuerte y horrible y dolorosa pero de verdad es mucho mejor sentirse durante algunos meses triste a seguirse aferrando a algo que que ya ya no tiene por dónde ok amigo yo voy a beber gracias a la respuesta amigo porque oficialmente acabas de responder la pregunta más preguntada si claro la gente es de la verga ya acabamos de llegar a casi tus últimas cinco preguntas amigo voy a girar esta madre oh my god yo voy a ir por otra chela dale dale con todo lo que he hablado no tenía que haber tomado nada puede ser amigo puede ser la verdad es que se ha hablado bastante sale otra confesión ¿quieres empezar o la vuelvo a girar? pues échate échate ya tú una güey yo ya llevo no mames que yo confíse algo de mí ok ah bueno va mira voy a seguir tu línea el papá que me cree a mí no es mi papá voy a cachar pum no es mi papá biológico fue un güey con muchos más huevos que mi papá biológico este eso está bien chido ¿no? ¿mandé? que eso es como digo dentro de lo que cada vez bonito saber que un güey a quien no le correspondías dijo voy ah claro güey yo cuando de hecho yo cuando me enteré güey o sea cuando yo me enteré que no era mi papá de sangre si tú ves como programas y telenovelas y mamadas así lo manejan como como ay pinche drama la neta es que yo no güey para mí fue eso que dices güey para mí fue un no mames verguísima güey o aún así se se echó el trompo y se echó el tiro güey yo feliz de la vida y es mi papá y es al que yo conozco como mi papá y al otro güey no o sea me empezó a seguir hace unos meses y fue como ah que puto si no 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 te digo me empezó a seguir güey y o sea y ni siquiera digueras me empezó a seguir y me dice nada nada más me sigue entonces es como güey que pedo con tu nomás anda ahí estoqueándote bueno es un avance es un avance pero ¿mane? es un avance pero la neta creo que está chido eso o sea enterarte que hubo un güey que dijo va yo agarro estas riendas aunque no me corresponde el chamaco sí la verdad es que sí rifado salud por el padrazo del quirós güey salud ah su bicho madre tomen mucha agua recuerden si van a estar tomando alcohol tomen mucha agua hidraten oye te preguntan ¿cuál es la peor experiencia que has tenido en el escenario pero que no no se vale contar cuando te dieron de tu madre no de hecho es peor la de la caja popular ya le he contado muchas veces este me subí pedo y me empezó a buchar la gente por si yo cuidado estaba pedo ya esa ya le he contado n veces que no se la sepaste no sé busqué Richo Farrell borracho caja popular por ahí ahí está o sea la contaría con gusto no es como que quiera mantener el misterio pero siento que ya le he contado demasiadas veces bueno entonces cuéntanos que estando pero consideras que está sobrevalorado ya te dije que no le voy a disparar a mi propia comunidad amigo yo sé pero te preguntaron muchas de esas no sé por qué la gente quiere ver el mundo arder decía algo Bayarta en su live dijo algo así que son como gente que quiere crear polémica de la oreja no 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 planeo hacerlo alguna vez que hay una dinámica de esas y con la terminé dije que innecesario somos comunidad como diría Anthony Carrera el personaje de Alex Fernández somos comunidad papacito a ver estoy haciendo imitación de Anthony a ver papito somos comunidad estando peda mentalidad sorpaso papito mentalidad sorpaso papito no puedes dispararle a tu propio pie si le disparas a tu propio tigre pues cómo vas a casar parodia Fernández nada más fue parodia tributo a Alex Fernández dice un Anthony para aclarar que no no va a hablar mal de la comunidad estando pera güey haces bien no lo voy a hacer por más que el público percibe no lo voy a hacer aquí te preguntan qué es lo más difícil de haber hecho LOL tuve que crear demasiados pensamientos negativos en mi cabeza sobre cada uno de los perfiles que estaban dentro de la casa o sea la risa es empatía si lo que haces es empatía y la conviertes a odio no hay manera de que la puedas generar entonces a cada uno le creó un perfil que jamás voy a hacer público en el cual podía yo lograr que odiarlos para no reírte tú entonces es muy feo a gente que admiras y respetas y quieres porque había gente dentro de esa casa que admiro respeto y quiero que que tenía yo que crear este pensamiento horrible en mi cabeza y que pues si genera genera secuelas por así decirlo ¿no? genera secuelas a ver que que hiciste eso que muchos salieron del LOL parecieron que estaban como testimonio de haber estado en la guerra güey sí pero sí o sea cuando lo que me sucedía sobre todo que estaba muy presente era como güey esto es estar como en un cumpleaños y que llegue tu mamá por ti no puede llegar tu mamá por ti porque está divertidísimo este cumpleaños y nunca más va a suceder este escenario este set todo esto que está pasando aquí nunca más va a suceder es como cuando en la fiesta de cumpleaños se quitan todos los tenis y jugaban Nintendo o sea si quieres estar ahí la única regla es que no te rías güey entonces no te rías y doloroso como bien comenta mi Chris Chris News Capit Palace tener que empezar a sacar a los que veías pues que se veían fuertes entonces era eso o sea atacar a Fernández me atacó al principio y lo guardo de recuerdo hizo un truco de magia donde enseñaba una carta y decía esta es tu carta y era una foto de él en calzones y entrando al cuarto le dije como Fernández te mamaste con ese truco de magia güey te pusiste de verga me dijo así bueno ¿qué opinas de esta foto? dentro de la casa güey la tengo en mi refri como recuerdo de la amistad que pudimos sostener dentro de esa casa al mismo tiempo con tanta tensión ¿cómo? ese güey era un veterano de guerra ahí en LOL sí ya se la sabía ya nos contaban no es que si tu trauma y todo pero cuando vi eso sí salgó cuando acabó este pedo llevarme esa foto porque dije este es el momento en el que muy temprano casi me casi me quiebro oye hermanito mira esto es extra quiero citar esta pregunta porque es una persona que admiro mucho y que quiero mucho que es Tila María de Mérida Yucatán que dice ¿qué sucedió entre los especiales de Netflix y Life from Pachuca porque tu comedia evolucionó impresionantemente? ¿la teatila? claro Tila te acabo de escribir nada más tu Facebook personal ¿la teatila me ubica? por supuesto Tila es maravillosa yo la amo ¿la teatila está aquí conectada? sí y te admira mucho yo tuve un episodio en un podcast está Tila conmigo porque pues igual Choc yo no sé ¿la teatila? mucho gusto desde que hacía stand-up en bares te veía en el auditorio de Cancún en la plaza de toros de Cancún tía Tila saludos mi respeto ¿cuál es la pregunta de la tía Tila? claro te estaba preguntando aquí ¿qué sucedió entre los especiales de Netflix a Life from Pachuca porque se nota una evolución impresionante en tu comedia? ok Tila antes que nada gracias por conocerme y un respeto a la comedia hubo una respuesta de la gente que creo que llegó creo que es algo muy real el especial stand-up comedy tiene que suceder después de ciertos años de carrera cualquier especial de comedia tiene que suceder después de ciertos años de carrera en teoría arriba de los 7 años algunos pueden ser hasta 10 años lo que yo creo es que queríamos proporcionar al público algo muy inmediato con el stand-up comedy que estaba sucediendo y yo llevaba muy poco tiempo haciendo stand-up comedy probablemente me faltó más tiempo y a través de esa respuesta que hubo del público que no del todo fue negativa pero pudo haber sido más positiva creo que existió una evolución que después se iba a notar con la especial de Sofía Sofía alcanzó a ver ese backlash y dijo ok vamos a evitar estos errores creo que la dirección fue mayáutica fuimos el primero y hubo varios errores que se puede notar ahorita entre mi dedicación entre ediciones de tomas de público entre audio entre lo que pueda hacer con guión entre lo que pueda haber hecho si hubiera desarrollado más ese material durante más tiempo todos los errores tanto de edición de audio etc es de los primeros dos especiales y el objetivo en Life from Pachuca era quitar eso de la mente del público el objetivo tal cual en Life from Pachuca era como yo lo vi es que era mi última chance para demostrarle al público que si era un buen comediante y lo que habíamos hecho simplemente había sido algo mal logrado en términos de producción y preparación que yo tenía algo que demostrar al público aparte y por eso Life from Pachuca representó tanto trabajo para mí para mí sigue siendo el mejor chile de comedia en México habrá habrá opiniones diferentes pero mira aquí estamos dando quién es Tila si no saben quién es Tila síganla es que los monólogos de la tía Tila además en YouTube pongan la tía Tila es un comediante impresionante del sur de la península de este país que es maravilloso yo lo admiro y lo amo mucho y que pinche llena como Kanye West cuando tuve en Estados Unidos además amigo oficialmente acabas de terminar tú ¿verdad Oshot? porque mira te quedan dos preguntas sueltas pero nos quedan dos minutos así que ya acabamos a ver échalas las hacemos express te va a cortar el live otra vez ah ¿prefieres despedir Kurt? bueno despedamos Kurt mira aquí están tres preguntas la verdad es que las dos preguntas están buenas pero nos quedan dos minutos échalas express las hago express ok ¿qué mujer comediante dirías que te atrae intelectualmente? Julia la mejor comediante de este país sí si pudieras si pudieras eliminar a un famoso de este mundo ¿qué 개� vlogyes? aparecerá un un 퍽